Buenas a todos, desde Cleanse de Palma vamos a realizar una serie de vídeos con las acrobacias más básicas, tanto como realizarlos y sus errores más básicos. El material que necesitaremos será sobre todo una superficie blandita, si la tenéis tésped o algo así, o si no tenéis, como es nuestro paso, una esterilla o una coche necesaria. Hoy empezaremos con la Volta de Adelante. Vamos a explicarla paso por paso, en primera posición, como buen gimnasta que somos, brazos arriba, dedos estirados, piernas juntas, y desde aquí nos vamos de tuplillas, llevamos las manos al suelo, escondemos cabeza, espalda redonda, la más redonda posible, y nos dejamos caer y rodamos subiendo el culo, y nos levantamos con los pies juntos, sin utilizar las manos, y las rodillas juntas también, ¿vale? Y al acabar, subimos brazos, y abajo. Los errores más comunes que podemos tener en una voltereta básica, es llevar las rodillas al suelo, ¿vale? Así no nos va a venir bien para hacer la rotación, ya que tenemos la cadera baja. Entonces, tenemos que empezar con los pies juntitos y la cadera arriba, ¿vale? Tal, 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 así. Y también intentar empezar con los pies juntos, nada de hacer esto, ya que nos puede hacer girarnos en nuestra rotación. Es importante también mantener la barbilla pegada al pecho, y la espalda lo más redonda posible, ¿vale? Para poder rodar. Otro error común, es al finalizar la voltereta, el llevar los pies lejos, o piernas abiertas, o cruzar los pies, ¿vale? Pues hay que intentar conseguir llevar los pies cerquita del cuerpo, pies juntitos, y las rodillas juntas. Y así, nos podemos levantar de una forma cómoda, y esperamos que esto funcione, que hagáis una voltereta perfecta al volver al gimnasio, y nada, mucho ánimo y a platicar, ¿vale?